Soyosamente mío el umbral de tus ojos, en el sublime que me habla de dulzuras. Y aquellos besos de tus labios rojos, me hicieron morir de voz eterno, porque el día en que yo vuelva a tu lado, ofrecerá la eternidad para adorarte. Recuerdas aquel beso, en broma de leñaste, se escapó de tus labios sin querer. Fui asustado, por ello busmadinos, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. No me pierdes tus besos, el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada hay que explicarte, que beso que llegaste. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. Fui asustado, en la inmensa amargura de mi ser. ¡Suscríbete al canal!